¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás, Tom? ¿Listo? ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Listos? ¿Listos por acá? ¡Listísimos! ¡Sí! Muy bien, pero ya sabemos, como antes, vamos con Ajo listo para que nos dé un consejo. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Me da mucho gusto saludarlos! ¡Espero que estén muy bien! ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia! Y al mismo tiempo, ¡estar con la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta la escuela y mi familia! ¡Aprendo mucho! ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! ¡Moja tus manos! ¡Usa suficiente jabón! ¡Frota tus palmas una con la otra! ¡Ahora frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos! ¡Repite lo mismo con la otra mano! ¡Frota los dedos! ¡Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas! ¡Enjuaga tus manos con agua! ¡Sécalas con una toalla! ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! ¡Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol! ¡Cuídate! ¡Ahora sí! ¡Listos, maestro! Pues vamos a comenzar. Déjenme repetirles, me encanta. Bienvenido Tom, bienvenido Juan y Estudiantes en Casa. Voy a tratar de jalar su atención para que nos concentremos y quiero que recuerden que en clases anteriores hemos trabajado con los textos expositivos. Sí, sí, sí. Vimos que tratan de dar una explicación sobre algún tema. ¡Ay, sí! ¡Y cómo olvidar mi grandioso texto sobre los dinosaurios de Rincón Colorado! Sí, pero también vimos que tienen un título y pueden tener subtítulos. Claro, además podemos organizarlos en un índice. Muy bien, muy bien. Como siempre, han puesto mucha atención. Los textos expositivos son un tipo de texto que retoma ideas, conceptos o hechos que suceden en nuestro entorno natural o social. Además de todas las características que han dicho, los textos expositivos al basarse en hechos de la realidad requieren ser explicados. Pero muchas veces cuando queremos explicarlos no tenemos toda la información. Por eso es importante recurrir a la investigación en distintas fuentes. Sí, es verdad, maestro. Por ejemplo, investigar en un libro. O en revistas científicas. Y a veces también en el periódico. Como en el caso de mi grandiosísimo texto sobre los fósiles de los dinosaurios en Rincón Colorado. Creo que ya mencionamos todas las fuentes de información. Creo que Tom se olvidó que también en Internet se puede hallar muchísima información. ¡Ah, sí es cierto! Muy bien, sí. Ambos han acertado en todas las fuentes de información a las que hemos recurrido en estos días. Por ello, es importante que al elaborar un texto expositivo, demos cuenta a las fuentes de información a las que recurrimos. ¿Y eso como para qué, maestro? Pues mira, eso primero ayuda a que nuestro texto tenga mayor validez y, sobre todo, confiabilidad. O sea que, si no pongo esas... ¿Cómo se llama? Referencias, Tom, referencias. ¡Ah, sí, sí, sí! Eso, referencias. Gracias, profe. Si no pongo las referencias, ¿nadie creerá que yo hice el texto? Mira, no es que duden de que hayas o no hayas hecho el texto o de que quien lo hizo lo haya realizado o no. Lo que pasa es que al explicar hechos de la realidad, todo tiene que ser verdadero y se tiene que evitar hacer afirmaciones que carezcan de fundamento. Además de que haciendo eso damos crédito a las ideas e investigaciones de los demás, algo que es muy, muy importante. Ah, ¿ya? ¿Como si investigáramos juntos? ¿Algo así? Ah, algo así, algo así. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que yo tomara tus ideas de tu texto de Rincón Colorado y yo las pusiera en mi texto como si fueran mías sin darte ningún crédito? ¡No! ¡Claro que no, maestro! No, no, no. Eso sería como robar, ¿no? Así es, así es. Y a eso, a eso se le llamamos plagio. Por eso es muy importante la clase de hoy donde, como ya dijimos antes, veremos las referencias en los textos expositivos. ¡Ah! Me recuerda mucho a cuando yo iba a la escuela, siempre nos pedían que anotáramos en unas fichas bibliográficas todas las fuentes de información que usábamos. Era justo eso, ¿verdad? ¿Fichas? Sí. ¿Como las de los juegos? Verás, mira, Tom. Las fichas bibliográficas, hemerográficas o digitales son pequeñas notas en las que se registran los datos de la fuente de la información consultada. Además, déjame decirte que dependiendo del tipo de fuente consultada, así serán los datos que se requieren escribir en esa ficha. ¡Ah! ¿Y cómo, cómo que, cómo que dependen de la fuente de información? No entiendo, maestro. ¡Ah, Tom! Bueno, hoy sí traes demasiadas preguntas, ¿eh? Y la verdad, eso me agrada, me agrada. ¡Ah, pues es que yo así aprendo más, preguntando! ¡Exacto, exacto! Y estudiantes en casa, más vale preguntar que quedarse con la duda. Muy bien, Tom, pon atención. Las referencias se organizan según la fuente de información. Si es de un libro, entonces se llama referencia bibliográfica. Y los datos llevan un orden específico. Claro, también. Ahora recuerdo en mis clases, si la información es de un periódico, entonces recibe el nombre de referencia hemerográfica. También entran en ese conjunto los artículos de las revistas y, finalmente, todos aquellos documentos o artículos que consultemos por Internet. Estos pertenecen al conjunto de las referencias digitales o electrónicas. ¡Ah! Entonces, aunque sea de un libro o revista digital, ¿no irían en los otros tipos de referencia? ¡Ah! Muy buen punto, buen punto. En ese caso, maestro, ¿en cuál referencia van? Yo ya, la verdad, como que me estoy haciendo un poquito bolas. Muy bien, vamos a aclararlo. Miren, no, no es tan difícil. Tenemos que distinguir que hay revistas o libros que solamente los vamos a encontrar de manera electrónica. Si fuera el caso que solamente los hallamos en electrónico y no de manera impresa, pues sí tenemos que colocarlos en las referencias digitales. ¿Les parece si hacemos un ejercicio para saber qué datos van en las fichas de acuerdo al tipo de referencia? Sí. ¡Ay, sí! Me encanta. Vamos a hacer. Bien. Pues primero, vamos a revisar cómo se organizan los datos de una referencia bibliográfica. Aquí tenemos varios libros. Por ejemplo, este que tengo yo aquí. ¿Cuáles creen que sean los datos más importantes para poner en la ficha? En casa, ¿nos van siguiendo? ¿A ustedes qué datos consideran que son importantes? Y recuerden que estos datos son los que no pueden faltar en la ficha. Mmm... ¡Ay, no sé por dónde empezar, profe! A ver, a ver, a ver. Sabemos que hay muchos libros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y hay muchos libros que hablan sobre el mismo tema, pero ¿qué es lo que los distingue? ¡Ah, yo, 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 yo! ¡El título! Muy bien, Tom, muy bien. Pero, a ver, a veces los títulos entre los libros pueden llegar a coincidir. Además del título del libro, ¿qué más necesitamos considerar? Mmm... ¡El nombre del autor! Muy bien, Juan, muy bien. Recuerden, ¿en qué parte del libro se encuentran esos datos que han mencionado? Sí, yo me acuerdo muy bien. En la portada. Exactamente, sí. La portada de un libro nos ofrece la mayoría de los datos. Por eso, revisemos la portada de algunos de los libros que tenemos aquí y vemos qué otros datos son importantes. Y ustedes en casa, vayan haciendo los libros que tienen a la mano. Tomen el que a ustedes les gusta y vamos trabajándolo juntos, ¿les parece? Muy bien, muy bien. Yo veo en la portada el nombre del editorial que es Ernest. Ernest, muy bien. ¿Editorial? ¿Cómo? Sí, Tom. Bueno, la editorial, digamos, es la empresa dedicada a la impresión y distribución de todas las publicaciones. Es correcto, eso es muy correcto. Muy bien. Ese dato es importante porque en ocasiones un autor o autora tiene publicado un mismo libro en distintas casas editoriales, lo cual puede cambiar la forma en que se presenta la organización del texto. Por eso también es importante saber de qué editorial es el libro. Ah, ahora recuerdo más. A mí la verdad, este libro en específico me gusta muchísimo, el libro del Principito. Y yo he encontrado también varias editoriales que son muy, muy, muy diferentes. ¡Uy! ¿Y eso por qué pasa? Pues este libro, precisamente el libro del Principito, es una obra clásica y hay muchas versiones del libro, inclusive adaptaciones. Por eso es importante saber quién lo edita. Sí, en este libro a mí me encanta la frase que dice, todas las personas grandes han sido niños antes. Me encanta. ¡Ay, qué bonito! Ojalá que yo, cuando yo sea grande, a mí no se me olvide que fui niño alguna vez. Me encanta ser niño. Esa es una frase muy bella, de verdad. Es como una cita textual del autor. Si queremos en algún momento tomar esa frase para escribirla en algunos de nuestros textos, será importante que pongamos, además de todos los datos que ya mencionaron, el número de página en donde se encuentra escrita. ¿La recuerdas? Está en la dedicatoria de que el autor hace hacia el libro, ¿no? Aunque no recuerdo la página exacta. Muy bien, pero sí está al principio. Muy bien, no te preocupes. En casa quizá tengan este libro y puedan buscar en la dedicatoria la frase que mencionamos. Recuerden cómo dice, todas las personas grandes han sido niños antes. Es más, aprovechen a leer ese libro en familia. Bien, pues ya tenemos varios datos. ¿Nos faltará alguno? Ah, no, yo creo que ya están todos. No, bueno, ahora que recuerdo, habíamos visto en otras clases que en la hoja legal vienen estos mismos datos, pero también vienen otros que creo que es importante, como el año de la publicación también. Muy bien, muy bien. Ese dato es importante principalmente cuando escribimos un texto expositivo. Lo mejor es consultar fuentes recientes. Eso permite estar actualizado y que nuestro texto no pierda vigencia. Bien, han dicho los datos más importantes que necesitamos poner en una ficha bibliográfica. Y como les mencioné antes, estos datos llevan un orden. Veamos cómo escribirlos dentro de la ficha. Vamos a poner el ejemplo de la cita que mencionaste. A ver, en la ficha podríamos colocar la frase o cita textual con el número de página para que no se nos olvide escribirla. Esto, dentro del texto expositivo hay que poner la referencia. Iniciamos con el nombre del autor, ¿les parece? En este caso, anotamos su apellido, seguido de una coma y después su nombre. Muy bien. Posteriormente, escribimos el año, entre paréntesis, seguido de una coma y ponemos el título del libro. Después de otra coma, escribimos el nombre de la editorial. Una coma más y finalmente la página o páginas en donde se encuentra la cita. Esta es una manera de registrar una referencia o escribir una ficha bibliográfica. Sí, aclaro que existen otras que conocerán después. Por lo pronto, trabajaremos en esta. Y en las siguientes clases vamos a utilizar este formato porque creo que es muy práctico. Me parece muy bien, maestro. Ahora bien, la cita textual sería, como dijimos, todas las personas grandes han sido niños antes. La página en nuestro libro que tenemos aquí es en la página 11. La ficha bibliográfica menciona al autor que es... 2004 es el año, el principito es el título del libro, la editorial, Mexicanos Unidos. ¿Qué les parece? Página 11. Muy bien. Wow, wow, wow. Así me enseñaron mis maestros. Es una buena manera de identificar de dónde obtuvimos la información, que quede claro. Uy, pero son muchos datos que hay que ordenar. Así es, así es. Pero entre más datos es más fácil saber exactamente en dónde tomamos la cita. Pero no te preocupes, Tom. Esto lo vas a aprender con la práctica. Por eso en casa no duden en comenzar a elaborar sus propios escritos e ir haciendo sus fichas para que al concluir su propio texto puedan anotar en orden alfabético todas las referencias que usaron. Qué bien, me parece muy bien. Estamos aprendiendo mucho. Supongo que con las referencias electrónicas también se toman en cuenta datos como el nombre del autor, el título del documento o el artículo. Ah, y también el nombre de la página que se está consultando. Lo recuerdo porque casi siempre he usado referencias electrónicas para hacer mis tareas ahora que lo pienso. Y mi primo me dijo que tenía que poner algo que se llama... enlace. Sí, muy bien, Tom. Y si cambian unas pequeñas cosas, pero ambos han mencionado lo más importante para referir las citas electrónicas. Vamos a verlas. Fíjense bien. Estudiantes en casa, aquí tenemos la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es un ejemplo que estamos viendo. Ahí podemos hallar mucha, mucha información sobre las culturas nativas de nuestro país y la cultura que se creó a partir de la conquista. La página de Lina, en este caso sería, oigan, véanlo, https, dos puntos, diagonal, 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 y nah.gov.mx, diagonal. Ay, ya sé. Entonces, en esa página puedo buscar información sobre los pueblos mesoamericanos y cómo vivieron y cómo peleaban y todo. Mira, en este caso en particular, como le está mencionando, Tom, si quieres saber sobre los pueblos mesoamericanos y su forma de vida, habría que buscar en la misma página algún sitio en específico. Acuérdense que hay páginas que se componen de diferentes sitios, cada uno con un enlace que contiene información específica y buscar si alguno de ellos sirve para lo que quieres saber. Por ejemplo, este enlace nos lleva a la Mediateca. Ahí está la liga donde nos está conectando. Ya vemos, mediateca.ina.gov.mx. ¿Y cómo quedaría en la ficha exactamente, Néstor? Ah, pues ustedes díganme qué datos nos podrían faltar de lo que han dicho que nos faltaría. A ver, recuerden, ¿qué datos serían los indispensables? Ah, ya sé. El autor o la autora. También el título del texto. El enlace también. Les falta uno más. Ah, sí, sí, sí. La fecha en la que se escribió. Así es, así es. Si encontramos información sobre un documento, es importante poner los datos de quién lo escribió, la fecha de publicación, el título del texto y el enlace. Por ejemplo, vamos a ver en la imagen Estudiantes en Casa. Vean, aparece, ahí estamos, muy bien. Dice, en la Mediateca de Lina hallamos este texto que habla sobre la escritura mesoamericana y aquí precisamente nos da muchos datos importantes que ya habíamos mencionado. De ahí vamos a desprender en casa. Exactamente, ubiquen los datos. Ya vieron que en una página electrónica basta con hacer clic para leer el artículo, ¿verdad? Y se observa el título del texto y el nombre del autor, así como la fecha. ¡Guau! Y si queremos retomar una cita de este texto, maestro. Ah, en ese caso, nuestra ficha electrónica tendría que quedar así. Vamos a verla, vamos a verla en casa. Supongamos que de este texto retomamos la cita textual donde dice, las sociedades mesoamericanas en sus vocabularios no contaban con las palabras que distinguieran entre mito, propaganda e historia, razón por la cual su escritura registraba, de hecho, una amalgama de estos tres conceptos y no una historia real para ser leída e interpretada como tal. Entonces, para la referencia escribimos primero el nombre del autor o autora del texto, ¿verdad? La fecha en que publicó, el nombre del texto y el enlace. Ahí quedaría la cita textual. Muy bien. Las sociedades mesoamericanas en sus vocabularios no contaban con las palabras que distinguieran. Ahí está, exactamente, alumnos, ¿ven? Es la misma cita que hicimos, pero ya está vaciada en nuestra ficha, tal y como viene exactamente en la página donde la encontramos. Muy bien. ¿Qué más agregamos? El nombre del autor. El nombre del autor, claro. La fecha en que encontramos el artículo, bueno, en que se publicó el artículo. Claro. Vamos bien. ¿Qué más vemos ahí en nuestra ficha? El enlace. El enlace, el enlace al final. Muy bien, eso es lo más importante, el enlace. Y acuérdense que al poner el enlace es muy importante poner atención, puntos, comas, diagonales, todo es importante, si omitimos uno nos va a llevar a otra página muy diferente. Claro. Ay, maestro, me encanta, hemos aprendido muchas cosas hoy. A partir de ahora me voy a fijar en las citas textuales que pongo en mis textos expositivos, además de mi ortografía, claro. Y también recuerden hacer registro de tus fichas. Bueno, estas te ayudan mucho a organizar la información y tenerla a la mano. Es mucho más cómodo. Así es, así es. Y en casa no olviden los datos más básicos. ¿Recuerden? Vamos a verlo. Muy bien. Muy bien. También recuerden, al poner los datos en las fichas, que estos llevan un orden. La ficha bibliográfica sería autor, autora o autores, año, título del libro y la página de la consulta. Siempre, siempre, siempre me sorprenden ustedes por su atención y estudiantes en casa, sé que también lo hacen. Es importante, sin embargo, subrayar que los datos en las fichas siempre van separados por comas. Y finalmente, para las electrónicas, que entonces quedaría autor, autora o autores, fecha de publicación, título de documento, su artículo y el enlace. Muy bien. Recuerden también que el enlace hay que copiarlo, lo vuelvo a repetir tal como está en el buscador, ya que si no lo hacen, será difícil que puedan volver a acceder al sitio que buscan. Así que, a poner mucha atención. Muy bien, pues realmente me da mucho gusto estar con ustedes siempre, pero esta clase creo que va concluyendo. Así es que, en casa, por favor, sigan las medidas necesarias, por favor, quédense en casa. Nos vemos en la próxima clase. Claro que sí. Maestro Francisco, muchísimas gracias. Tom, muchas gracias. Gracias. Hemos terminado con las referencias en los textos expositivos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Agradecemos a las maestras y los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. Sí, tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!